El Movimiento Democrático Nicaragüense entregará este viernes al Consejo Supremo Electoral los resultados de más de 9.000 encuestas realizadas en el país sobre lo que la ciudadanía piensa del Tribunal Electoral, las elecciones y la sedulación. Y para hablarnos de estas encuestas nos acompaña hoy en el estudio Carlos Bonilla del MDN. Muchas gracias Carlos por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad. Contanos en qué consiste la encuesta, cómo la realizaron. Bueno, mira, es una iniciativa de iniciar una jornada casa a casa por elecciones libres y transparentes. Nosotros visitamos a la población y le hacemos una pequeña encuesta de cinco preguntas. Estas preguntas, la respuesta que ellos nos dan es sí o no, ¿verdad? Y posteriormente la llevamos también a las iglesias, a los mercados. Visitamos mercados, visitamos afuera de las universidades. Estuvimos en los autobuses, dentro de los autobuses y en las paradas de los autobuses. Y también la llevamos a las afueras del Consulado de Costa Rica, que es uno de los más visitados por la población. Principalmente nosotros queríamos hablarle a la población la importancia de por qué exigir elecciones libres y transparentes. Porque pareciera que solo es salir a votar. Y elecciones libres y transparentes significan todo alrededor de nuestro país. Para mejorar la economía, mejorar el progreso social y económico de nuestro país, necesitamos que el voto de los nicaragüenses sea respetado. Y realmente de esa manera nosotros comenzamos a tocar puerta en puerta, creyendo que la población no nos iba a regalar esos 3, 4 minutos. Inclusive en algunas encuestas se hacían hasta de 20, 30 minutos, porque las personas se expresaban y realmente se desahogaban de lo que querían decir. ¿Cómo trabajaron científicamente, Sondeo? Es decir, ¿con qué empresa lo desarrollaron? ¿A qué público tomaron en cuenta? ¿Cómo diseñaron su muestra? Bueno, nos apoyó y nos está respaldando la organización INIFE. INIFE es una compañía de estadísticas, ¿verdad? Es esta compañía por el fortalecimiento de la democracia. Ellos totalmente gratis están haciendo la tabulación de todo este proceso. Ellos apoyan a diferentes organizaciones, sean sociales o políticas, que quieran hacer algún sondeo de diferentes ramas. Y nosotros en este momento, cuando nosotros conversamos con ellos, nos dijeron que tocáramos principalmente la juventud, que es la mayoría de la población. Lama de casa, el trabajador y que nos enfocáramos también en el interior del país. La mayoría de problemas electorales, la mayoría de problemas de sedulación, están en el interior del país. ¿Qué fue lo que preguntaban? Decís que tenían cinco preguntas básicas. Sí, cinco preguntas básicas. La primera, si tienen cédula de identidad. La segunda, quieren que existiera observación nacional, que le permitan a los organismos nacionales e internacionales la observación electoral. Si alguna vez han llegado ellos a votar y en el padrón electoral encuentran un familiar fallecido en la lista de votantes. También si creen en el poder electoral. Y la última pregunta era si participarían en las próximas elecciones que tienen que darse en noviembre de este año. ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Qué resultados tienen de este sondeo? Bueno, principalmente la encuesta ahorita que vamos a entregar los resultados es de 9.204 ciudadanos y en su mayoría de Managua fueron 6.010. Después, posteriormente, tocamos Río San Juan, Nueva Guinea, Nagarote, Masaya y la isla de Ometepe, donde nosotros por cada municipio de estos traemos 635 encuestas. ¿Por qué Managua primero, verdad? Bueno, nosotros principalmente vamos a dividir este proyecto y este esfuerzo en tres etapas. La segunda etapa va a ser entregada en el mes de mayo, donde sí se va a enfocar el interior del país, donde hay demasiados problemas por la cedulación. Y la tercera etapa la vamos a entregar en el mes de agosto, donde ahí vamos a hacer ya una tabulación a nivel nacional de todo esto. Fíjate que en lo que es tener cédula de identidad, el 91.53% de los 9.204 encuestados dijeron que sí tienen cédula de identidad. ¿Por qué salió 91.53% que sí tienen cédula? Porque en Managua la mayoría de ciudadanos tienen cédula. Y esta primera etapa se enfocó en encuestar a más de 6.000 ciudadanos en Managua. Y no tienen cédula de identidad el 7.91% de los 9.204. ¿Estamos hablando de la mayoría de gente joven que por primera vez va a votar? Sí, en su mayoría. Ellos nos decían que también algunos casos nos estaban diciendo de que alrededor de sus barrios se estaba moviendo el partido de gobierno y está tratando de cedular a mucha gente, inclusive a gente que no tiene ni los 16 años de edad. Le están dando cédula de identidad. Y hemos escuchado diferentes historias que nos están contando y ellos dicen que están llegando hasta su casa a ver de qué manera pueden cedular, tener cédula de identidad desde antes de que cumplan los 16 años. Entonces nosotros vemos que hay 6.010 encuestados en Managua y los resultados de la cédula de identidad es del 91.53%. ¿Y esta gente está dispuesta a participar en las elecciones, de ir a votar? Fíjate que cuando nosotros hicimos estas cinco preguntas y dejamos la última pregunta, si irían a las elecciones nos dicen de que si se depura el parón electoral y si permiten la observación nacional e internacional el 82.49% de las personas encuestadas nos dijeron que sí participarían, pero si miran que existe algún cambio. Dijeron de que de la manera en que está ahorita el Consejo Supremo Electoral, más del 53% dijeron que no participarían en este proceso electoral si no miran ningún tipo de cambio. Es muy importante agregar que las personas que encuestamos por el padrón electoral, si encuentran algún familiar fallecido en el padrón electoral, nos dijeron que el 39.53% de 9.204 personas nos dijeron que han encontrado familiares en la lista de votantes, familiares fallecidos en esa lista de ese padrón, familiares de que tienen 15, 17, 12 años de fallecidos, están todavía en el padrón electoral. Casi la mitad de los que encuestamos, un 39.55% dicen que hay un familiar de ellos en ese padrón electoral fallecido, listo para votar en su junta receptora de votos. También es muy interesante lo del poder electoral. Usted tiene credibilidad en el poder electoral. Más de 9.204 encuestados. Nosotros, ellos dijeron que creer en el poder electoral 17.73% y no creer en el poder electoral el 81.70%. Ahora, ¿ustedes a estas personas le preguntaron algún tipo de simpatía partidaria? Fíjate que no preguntamos eso. Hay casas donde llegamos y era obvio ver algún tipo de propaganda del gobierno en estas casas y estas personas que sí simpatizan con este gobierno eran las primeras en decirnos queremos que haya observación nacional e internacional. Algunas nos decían, queremos que haya, para que se acabe ese mito de decir que hubo un fraude electoral en este país. Inclusive, la gente que está a favor del gobierno dice que hay observación y que le den cédulas a todos, porque ellos están creyendo y creen, ¿verdad?, de que la simpatía que predomina o que algunas encuestadoras dicen que el gobierno tiene o Daniel Ortega o Rosario Murillo, entonces ellos están muy seguros de que con observación electoral, tanto de organismos nacionales e internacionales, ellos van a ganar las elecciones. Ahora, ustedes van a presentar los resultados de estas encuestas que hicieron mañana en la sede del Tribunal Electoral. ¿Qué esperan? ¿Ustedes creen que van a poder hablar con algún magistrado y entregarles el documento? Creemos, nosotros queremos que los pobladores que fueron encuestados observen, miren y tomen su propia decisión si el gobierno no nos va a recibir, porque tenemos derecho a que nos reciba y que reciba los resultados de las encuestas. Creemos que no nos van a recibir, pero nosotros vamos a estar ahí. Vamos a presentárselo a los medios de comunicación también, una tabulación completa de todo este proceso. Hay algo que quería aclarar también y tocar este punto de vista, cuando le hablamos de que si creen en el poder electoral, se enfrascan en el personaje de Roberto Rivas. La ciudadanía no cree en Roberto Rivas. Quieren cambios completos en el Consejo Supremo Electoral, pero sí están enfrascados y muchos creen que cambiando a Roberto Rivas podría comenzar a generar creibilidad en el Consejo Supremo Electoral. Cuando ellos nos dicen, no, no creo en el poder electoral, nosotros no podemos decir en televisión lo que nos dice la ciudadanía realmente. Pero sí se enfrascan en el personaje de Roberto Rivas. Y nosotros queremos presentar estas encuestas y estos resultados y decirle al señor Roberto Rivas que tiene que renunciar, ya son 20 años. Ahora, también van a hacer una presentación, lo enviarán a organizaciones internacionales que deberían estar trabajando o debería el gobierno permitirles hacer observación electoral en el país. Sí, nosotros la próxima semana vamos a entregar, ¿verdad?, estos resultados también a la ONU, a la OEA, y queremos también entregar solo a la Asamblea Nacional, tanto a la bancada oficialista como a la bancada opositora. Creemos que los organismos internacionales también sean testigos de lo que la población piensa, quiere y cree, ¿verdad? Porque hay que tomarlos en cuenta, la ciudadanía, hay que ir casa a casa y escuchar lo que ellos piensan. Hay muchas cosas que están manipuladas aquí y las encuestas son una de ellas. Cuando miramos que hacen algún tipo de encuesta con personas a favor del gobierno, claro, los resultados van a salir así. Pero si vos mirás estos resultados, dice la ciudadanía que va a ir a votar. Nosotros nos estamos llamando la atención, dice el 82.49 que quiere ir a votar. Pero que hayan cambios, que tienen que haber cambios reales. La población quiere un cambio en el Consejo Supremo Electoral, la población no cree en el poder electoral y creemos que es un buen momento de iniciar escuchando a la población y llevando estos resultados. Bueno, muchas gracias Carlos por estar aquí con nosotros en el programa.